Agentes de la Policía Nacional pillaron infraganti al ladrón de un comercio en Albacete. El aviso de un vecino al 091 permitió la llegada inmediata de una patrulla policial. El presunto autor tiene un amplio historial delictivo, especialmente en delitos contra el patrimonio. Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete, propone que el día de la ciudad de Albacete, 9 de noviembre, sea festivo. Asegura que pasa inadvertido y que no se le da la importancia que se merece. Propone que se cambie por el del Corpus Christi. El secretario regional de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa, exige una reunión con el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, y la consejera de Fomento, Agustina García, para abordar la situación de la empresa Mombus ante la posibilidad de que cese su servicio. El Partido Popular de Villarrobledo denuncia una nueva ilegalidad cometida por el alcalde socialista Alberto González. La polémica está servida ante el contrato de un radar que ha puesto, según el PP, multas a destajo a los conductores de la localidad. El Gobierno regional rehabilitará el silo de Alcaraz para que este espacio albergue el Centro Comarcal de Coordinación contra Incendios Forestales. Contará con una inversión de 441.000 euros. Según un informe, el 2,24% de las ofertas de empleo en todo el país corresponden a Castilla-La Mancha, por lo que logra mantenerse en la novena posición del ranking. Los sectores con más ofertas son los del seguro, recursos energéticos, inmobiliaria, sanidad y comercio. Gracias por ver el video.